Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a un caso que ya le presentamos el día de ayer. Dos juzgados conocerán el proceso contra la estructura Medrano González, acusada de lavar dinero y estafa en las comunas de Chinautla y San Miguel Petal. Luego que el juzgado noveno de instancia penal remitiera el proceso a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para que designara juzgado competente, la Cámara resolvió por la tarde que debía ser esa judicatura la que deba conocer el proceso contra el exalcalde de San Miguel Petapa, Rafael González Rosales, Edgar Medrano, hijo del alcalde de Chinautla, la vocal segunda de esa comuna, Manuel Ausorio, y el contratista Roberto Montepeque. Por lo que los cuatro detenidos continúan a la espera de la audiencia de primera declaración. El Ministerio Público lo señala de realizar transacciones a dos agencias no gubernamentales por más de 34 millones de quetzales para obras de construcción. Ayer la Fiscalía realizó seis capturas. Arison Cordón no era del alcalde de Chinautla y Julio Antonio Sandoval rendirían su primera declaración en el juzgado sexto. La audiencia quedó suspendida debido a que Sandoval carecía de abogado defensor, por lo que la diligencia fue aplazada para el jueves próximo. La Fiscalía lo señala de asociación ilícita y casos especiales de estafa, por poco más de un millón de quetzales. En la Sala Cuarta de Apelaciones se conoce una solicitud de antejuicio contra Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez.